El profesional Javier Jaramillo Giraldo hizo presentación oficial de su marca profesional como parte de una estrategia para trabajar en pro de la ciudad. El significado de la marca también es que lo venimos construyendo desde hace más de ocho meses. Esto se hace a partir de mis cualidades, a partir de mis defectos y a partir de allí lo que hacemos es, o lo que hace un grupo interdisciplinar y una firma de comunicación e investigación es que analizan y me hacen un brief, me analizan a mí en todo sentido y desde allí empezamos a construir lo que hoy es la imagen y lo que hoy sería el imagotipo, que es una mano, que se convierte también en Javier Jaramillo Giraldo. Y lo que significa la mano es promesa, porque promesa en lenguaje de señas. Resulta que esta marca tiene algo especial y es que la hizo una persona con discapacidad auditiva. Entonces esto le da un componente interesante también a la campaña. Inicialmente las personas que me estaban ayudando a realizar la marca y me hacían el brief, me decían, viene una persona que tiene discapacidad auditiva para realizarlo y yo le dije, pues bueno, vamos a hacerlo. Y realmente ha sido muy bien la comunicación con Leidy, hoy no puede estar acá con nosotros porque está incapacitada, pero el tema es que esto significa promesa, el lenguaje de señas. Después encontramos un corazón, un corazón que significa el corazón del centro del valle, que significa Tuluá, es un corazón blanco, que significa transparencia, que significa que estamos nuevos en esta etapa. Y además los dedos un poco abiertos significan amabilidad, que es lo que me caracteriza. De la misma manera tenemos los colores de la bandera de Tuluá. Entonces para finalizar un poco, obviamente es un tema un poco más profundo, pero eso es lo que significa la marca, que nos acompañará desde hoy en este recorrido de largo aliento. Música 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 Música